¿Cuál es la clave en la definición por penales? ¿Cómo crees que se dio el partido? ¿Casuso llegó a ser superior en bastante pasaje del partido a Colón? Sí, la verdad creo que lo teníamos ganado en los 90 minutos, más allá del penal, lo teníamos ganado en los 90, pero bueno, no se dio, el fútbol no sabe de merecimiento, nosotros lo merecíamos, pero acá hay que hacer los goles, si no, no vale. ¿A quién le querés dedicar este triunfo tan importante? Principalmente a mi familia, que me apoya siempre, a mis amigos del fútbol, que me escribieron hoy a la mañana, a mi sobrina, que es el amor de mi vida, a mis abuelos, que miran de arriba.